Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a mi canal y pues nada, ya tenemos el caldo de patas de pollo, como les dije, así es que vamos a comenzar con este reto. Bueno, pues van a ser las 11 de la mañana y la verdad yo no tengo hambre todavía, así es que vamos a empezar con el vinagre. Yo voy a estar haciendo dos vasitos con vinagre, ya que mi esposo también se lo va a tomar. Bueno, yo no, ayer se me olvidó comprar mi vinagre, así es que voy a usar este, vinagre de manzana, no es orgánico, pero hoy voy a comprarlo orgánico. Así es que les voy a mostrar, solamente yo les voy a poner una cucharadita de vinagre, una media taza de agua y así lo vamos a tomar, ¿ok? Así es que vamos a comenzar. La verdad no sé si ponerle más, pero en este momento solo voy a poner este. Hoy voy a estar haciendo un poco de ejercicio en el trampolín, la verdad estoy súper pesada, no creo tener mucha... No creo tener muchas energías para hacer el trampolín, pero voy a tratar aunque sea unos 20 minutos. La verdad pues es que el cuerpo se empieza a esponjar, como pueden ver mis bracitos ya se hicieron grandes, mi panza. Así es como me miro. Y pues espero que esto nos dé resultado. Como les digo, después de hacer este reto de 21 días de limpieza de hígado, vamos a seguirnos con lo que viene siendo la dieta keto. Yo no quiero ser muy delgada, no me gusta. A mí me gusta estar un poquito, no gordita, pero sí un poquito más carnosa, ¿ok? Así es que después de esto vamos a seguir con keto limpio y vamos a tratar de cuidarnos lo más que se pueda. Y pues suerte para todas las que empiecen con este reto. Vamos a tomar el vinagre. Es que mi viejo es de rancho, no quiere salir, pero yo me lo voy a tomar. ¿Verdad? 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 No. Pues vamos a seguir con nuestro jugo, ¿ok? Como les dije, ya tengo mis patitas de pollo listas. Y en caso de que tenga hambre, mi viejo ya le voy a hacer su jugo porque él ya tiene hambre, pero yo me voy a esperar un poquito más. Voy a estar tomando agua. Pues vamos pues. Y bueno, como siempre les digo, vamos a conocer juntos el trastor porque yo no lo reconozco. Aquí es donde viene, me imagino que los pasos a seguir. Así es que espero que me funcione ya que recuerden que este reto tiene uno que poner la fruta con todo y... Cáscara, como la limón, todo eso. Y Anita comentó que se le había quemado un extractor. Así es que vamos a tener cuidado con eso y a seguir las recomendaciones de la doctora Coco y los tips de Ana, ¿ok? Así es que les quiero mostrar cómo está. Yo compré esta como les dije porque no había otra, no había muchas opciones. Aquí está la jarra, es como de un litro. A ver, déjenme ver, un litro, cien mililitros. Y ya está mucho. Tadam. Pues se mira bien, se mira grandecito. Y yo creo que nos va a funcionar muy bien. Bueno, ya saben que nuevecitas las cosas se miran bien padrio, pero pues ya después se van maltratando. Me imagino que este es para limpiarla, no sé. Esto lo voy a chequear en las instrucciones. Así es que la cosa es así. Wow, se ve bonita, la verdad. Miren, sí se alcanza a ver. Bueno, aquí les acerqué más la cámara. Ay, disculparán. Esta es una casa real, una vida real. Acá tengo un bote de ropa que mi hijo ayer sacó y que va a lavar hoy. Así es que no quiero estarme preocupando en esconder todo para que no lo miren. Así es que siempre quiero mostrarles mi vida real porque no quiero estresarme. Trabajo demasiado como para estresarme de estar escondiendo todo, ¿ok? Así es que ahí dispensaron. Bueno, pues voy a ver las instrucciones para poder abrirlo porque por el momento no le veo pies ni cabeza. Aquí viene todo muy bien explicado, aunque no puedan entender inglés, pero vienen los dibujos y así es como se va a poner. Recuerden de lavar bien su extractor antes de usarlo, ¿ok? Miren, aquí se ve que está todo nuevo. Hay que remover esto que son las aspas en donde se va a triturar su frutas y verduras. Esto es para el zumo y esto, me imagino que esto también se va a lavar, sí. Así es que vamos a lavar esta parte, esta, esto del zumo, esto y la jarrita, ¿ok? Y una vez que ya está todo limpio, vamos a comenzar a hacer nuestro ojido. Bueno, primer día de hacer el extractor, pero lo tengo que poner al revés. ¿Para qué? Pues yo puedo usarlo por este lado, ¿ok? Ya está limpio todo. Haremos la jara. Aquí lo voy a estar poniendo porque es bastante. Así es que déjenme ver cómo... Aquí tiene un botón de encendido. Déjenme las traigo. Las traigo para acá. Miren, así es como se mira. Tiene un botón de encendido, me supongo que ahí ya comienza. Aquí, aquí le queremos subir la velocidad. Me imagino que para que tenga más fuerza. Aquí tiene las velocidades. Suave, citrus, mediano. Yo me imagino que lo voy a poner en el... Ay, no sé. Voy a empezar por el 4 y después por el 5. Porque pues todo esto se tiene que moler muy bien. Así es que vamos a comenzar. Voy a poner a estar. Y vamos a comenzar a poner nuestras verduras. ¡Gracias! 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 Bueno, pues como pueden ver, esto es lo que saqué de toda esa fruta y vegetales, pero vamos a hacer las recomendaciones de Ana. Vamos a darle una segunda pasada a este gabazo. La verdad, este extractor no tiene tanta capacidad, ya que yo hice para dos personas y no sé, me da miedo. Para la próxima voy a pelar los limones, que son los que me dieron un poquito más de trabajo. Así es que le vamos a dar otra pasadita para ver cuánto jugo le sacamos. La voy a silenciar para no hacerles tanto ruido. Y les muestro al final, ¿sale? ¡Gracias! Bueno, pues me rindo, esto es todo lo que sale de jugo. Por más que le pase el gabazo por el extractor, ya no sale más. Esto es todo un desastre, así es como queda. Ya saben, nada es como se mira en las redes sociales. Hay que limpiar todo este cochinero. Pero primero voy a tomarme el jugo y ahorita me pongo a limpiar todo esto. Esto que quedó aquí se lo voy a poner al árbol de limón. Es bastante, acá hay más. Ahorita lo voy a poner ahí en el árbol de limón para que le sirva como abono y nos dé unos limoncitos bien bonitos. Vamos pues. Y bueno, así quedó el jugo. Solamente le voy a poner una cucharadita de cúrcuma. ¿Es lo que le falta? Ok. ¿Por qué no lo encontré fresco? Es que lo voy a poner en polvo. Está espeso. Voy a guardar dos frascos para la tarde. Y lo demás no lo vamos a tomar ahorita. Yo lo voy a estar usando así en lo que consigo el fresco. Porque por el momento pues no pudimos conseguirlo. Quararar dos frascos. Quarar a la tarde. Vamos a apoyar. Quarar a la tarde. Quarar a la tarde. Quarar a la tarde. Quarar a la tarde. Aquí queda una planta entera ¿Vas a salir para otro frasco? ¿O quieres tomártelo ahorita o hasta que te dé hambre? Bueno chicas, yo voy a tomarme este y este lo voy a reservar para la tarde cuando tenga hambre Y pues ya está el caldo de patas, también solo lo voy a tomar cuando tenga hambre Así es que vamos a ver qué tal sabe Está rico, no sabe feo No sabe como una torta de milanesa, pero está bueno, ¿no? Listo y bueno, así concluyo mi primer día Yo sí me voy a tomar mi café negro porque no puedo vivir sin café Así es que voy a estar tomando café negro, agua mineral y mucha agua durante todo el día Caldo de patitas, este va a ser mi lonche Y si tengo hambre para la cena, pues me voy a tomar mi caldo de patas Yo creo que con este jugo va a ser suficiente porque lleva muchas cosas que nos benefician al cuerpo Que la verdad necesito informarme bien Así es que vayan a la página de la doctora Coco que ella lo explica muy bien Y pues Ana, Ana de Pasteles la Moreliana, pues ella lo hace ver mucho más fácil Así es que apóyense de los grupos y de las páginas para poder llevar bien su reto de 21 días Limpieza y la verdad Así es que vamos a ver cómo nos va Gracias por estar aquí Pues nos vemos mañana en el próximo video ¿Sale? Bye